Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta noche tan especial, llena de música y folclor. Qué lindo es encontrarnos esta vez, vos desde tu hogar y nosotros desde este hermoso lugar que nos invita a deleitarnos con nuestros sonidos tradicionales. Esta noche tengo el honor de presentarla a ella, quien con su voz recorrió gran parte de nuestro país y subió a grandes escenarios, siempre defendiendo y enarbolando nuestro folclore tradicional. Una voz única, con alma pura, desde Virrey del Pino, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires para el mundo, Florencia Martínez. ¡Sí, señor! Yo no pido que a tus hijos los vistas de pichas gauchas, pero exijo que le cuenten lo que es la tradición. Y que ese bendito suelo se hizo patria de a caballo, y que el indio con el gaucho defendieron mi nación. Que le cuenten que en el mate encontrás un compañero, pa' los días de silencio, después de un largo jornal, que su yerba cuarta magia, cuando ya volviendo al rancho, esa china compañera que te espera pa' matiar. El asado es una excusa, pa' juntarse con amigos, bien regado por el vino, que te invita a dialogar. Y si suena una guitarra, solito se invita el bombo, un violín llega del monte, el acordeón del litoral. No compremos las costumbres que nos vende el extranjero, a los niños enseñemos que aprendan a cuidar. Y retomen estas fiestas que contaban los abuelos, que con el paso del tiempo nos pretenden despojar. Segundita. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que el recado es lo que luce, un buen pingo en su desfile, y con un buen emprendado se destaca el animal. Que le cuenten de una hierra, o de una buena apialada, son costumbres que un buen gaucho desarrolla en su corral. Y que canten chacareras, o que bailen una zamba, un buen gato con un aro, o si suena un chamamé. Con la viola improvisada, que se encienda una vallada, zapateo y zarandeo, nuestra danza quiero ver. Que el gauchaje tiene biblia, la escribió don José Hernández, cuando al gaucho perseguido lo mandaban a pelear. Contra el indio en la frontera, que de sangre era su hermano, y leyendo un Martín Fierro te lo puede relatar. No compremos las costumbres que nos vende el extranjero, a los niños enseñemos que aprendan a cuidar. Y retomen esas fiestas que contaban los abuelos, que con el paso del tiempo nos pretenden despojar. Gracias. 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 Gracias.